de Chile, 1983. Sexta fecha de la primera rueda del campeonato de 1983. Fernández Vial recibe a Universidad de Chile en el Estadio Regional de Concepción. Se cobra como penal esa intervención de Óscar Wirt ante el ataque del centro delantero de Fernández Vial, Luis Castro. Se otorga el penal, no resiste a Universidad de Chile porque es muy claro, no sirve Carlos González convertido en gran figura de ese partido y abre la cuenta para el cuadro local, para Fernández Vial. Eso fue a los 35 minutos de la primera fracción. Fueron 11.563 personas. Universidad de Chile tenía el atractivo, así entre comillas, de tener en la banca como entrenador a Luis Santibáñez. A Fernández Vial lo entrenaba Antonio Vargas. Segundo tanto para Fernández Vial lo consigue Luis Araya, doble cabezazo. Cabezazo en el área de González y el otro cabezazo también de Luis Araya para conseguir la segunda cifra con la cual terminaría el primer tiempo a favor de Fernández Vial por 2 a 0. En la segunda etapa se jugaban 17 minutos, pasa en profundidad para Luis Castro y por sobre la salida de Wirt la toca y logra el que sería el último gol del partido. En esa sexta fecha de la primera rueda del 83, Fernández Vial le ganó a la U por 3 goles a seco. Año 1995, final.